PIC, pues una lucha interesante en el segundo aniversario de la Puerquiza Extrema. Claro que sí, muchas gracias, la verdad, gracias a promotora de Chamán, Chamán Promociones, lo hizo posible y la verdad, un gran encuentro que se vio hoy aquí, en nuestra casa, en la López Mateos, donde nació la Puerquiza Extrema por primera vez. La verdad, muchas, muchas gracias, estamos muy agradecidos con todo el público y pues qué más te digo, ya vieron ustedes el resultado, más no se pudo, la gente sigue estando con la Puerquiza, pues qué más te digo. Y son apenas dos años, pero parece que son dos décadas, porque la Puerquiza cada vez está más presente en los públicos. Sí, muchas gracias, agradezco tus palabras, la verdad es que ya lo acabas de decir, la Puerquiza sigue pesando, ya nos vieron enfrentar a los grandes, ya nos vieron enfrentar a Dr. Wagner, ya nos vieron enfrentar a Canek, ¿a quién más quieren ver enfrentar a la Puerquiza? La Puerquiza viene con todo. Claro que sí, con todo, venimos por todas las canicas, como lo dijimos desde el primer día que nos presentamos aquí en la Arena López Mateos, venimos por todo y con todos, no importa, no importa al rival para nada. Gracias. Muchas gracias y recuerden una sola cosa, que aquí en la Arena López Mateos, todos somos puercos. ¡Puercos!